Hola mis amigos, hoy les presentaré un plato que se llama ensalada de pepino con cilantro y cacahuate. Realmente es un plato muy sencillo y delicioso. Solo necesitamos 15 minutos a prepararlo. Creo que hoy es la última vez que cosecho pepinos este año y no podré comer pepinos tan frescos hasta el próximo año. Mira que bonito el crisántemo de mi jardín. Me gusta mucho su fragancia. Este jengibre tierno no tiene un sabor tan fuerte y picante. También muy jugoso y fresco. Por lo que podemos agregar más. Ustedes también pueden usar jengibre normal, pero con menos. Estos son todos los ingredientes necesitamos de hoy. Haga esto primero para deshacerse del sabor astringente del pepino, que lo haré más delicioso. Rocian un poco de sal para frotar la piel de pepino. También ayudará a eliminar la astrigencia. Luego enjuágalo con agua. Vamos a agregar un poco de sal. Mezclamos bien y esperamos por 10 minutos. Al mismo tiempo preparamos los demás ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. julio 2 1 1 0 1 2 2 3 4 4 5 agua salió del pepino, agregamos jengibre, ajo y chile, agregamos 2 cucharadas de salsa de soja, una cucharada de vinagre, una cucharada de aceite de sésamo, un tercio cucharada de azúcar y un cuarto cucharada de polvo de caldo de pollo. Además el punto clave de este platillo de hoy es agregar cacahuate frito o cacahuate tostado. Si usas una sartén para fríe los cacahuates, tarta unos 6 minutos. Agregamos cilantro al final. Ahora mezclamos bien con tu amor. Ya está listo. Te lo prometo. Es súper delicioso. Espero que también te guste. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.